Hola, bienvenidos de nuevo a otra videoreceta de Oreos Kitchen, se acerca el veranito y ya van apeteciendo cosas fresquitas, helados y lactosa, así que yo os voy a proponer un helado muy original y muy sencillo, se trata de un helado de horchata, el secreto de un buen helado de horchata es coger por supuesto una buena materia prima, una buena horchata, yo os recomiendo esta, es una horchata ecológica porque además de no llevar lactosa por supuesto, pero tampoco lleva ningún tipo de proteína láctea, es una horchata ecológica de Costa Eco y está riquísima de sabor, así que os va a salir un helado súper rico, también os recomiendo que hagáis vuestro propio azúcar invertido, el azúcar invertido va a conseguir que el helado quede mucho más cremoso y no cristalice, no salga hielo, os enseño cómo hacer vuestro propio azúcar invertido en este vídeo, espero que os guste. Para hacer nuestro helado de horchata sin lactosa vamos a usar 400 mililitros de una buena horchata, sin lactosa por supuesto, 25 mililitros de azúcar invertido, una cucharadita de sirope de arce o de miel, 200 mililitros de nata sin lactosa y un yogur sin lactosa, a ser posible que no sea desnatado. En un bol añadimos el yogur, como hemos dicho preferiblemente que sea entero, también añadimos los 400 mililitros de horchata, de nuestra horchata de costa eco sin lactosa, los 25 mililitros de azúcar invertido y una cucharada de jarabe de arce, si no tenéis jarabe de arce podéis usar miel, tanto la miel como el jarabe de arce son, es azúcar invertido natural. Echamos una cucharada o un poquito menos si no queréis que le dé tanto sabor y removemos todo muy bien hasta integrar todo y hacer una mezcla homogénea. Es muy importante que para hacer helados todos los ingredientes estén muy fríos antes de empezar a hacerlos, que lo hayamos tenido en la nevera pues no sé, toda la noche. En un bol vamos a echar 200 mililitros de nata para montar sin lactosa, yo uso esta de caiku porque es muy buena, tiene un 36% de materia grasa y para los helados pues cuanto más grasa como he dicho antes tenga mejor. Empezamos a montar la nata, no la vamos a montar totalmente, solamente la vamos a dejar semi montada. Así es suficiente, no hace falta que quede muy muy dura, que no esté montada del todo. Ahora vamos a incorporar la mezcla de horchata que habíamos hecho antes a la nata. La mezclamos. La vamos a meter en la nevera, esta mezcla, durante una media horita, para que repose. Vamos a echar la mezcla en el vaso de la heladera. Es muy importante que este vaso esté congelado, que esté en el congelador desde por lo menos el día de antes. Así bueno, lo vamos a incorporar todo. Y le damos a encender y la dejamos funcionando en la máquina de heladera durante 40 minutos. Yo he conseguido esta heladera por unos 20 euros en el Lider. Podéis comprarla en cualquier ferretería. Si no tenéis heladera, lo que tenéis que hacer es meter la mezcla del helado en un recipiente y meterlo en el congelador. Y cada 40 minutos lo sacáis para removerlo un poquito y luego lo volvéis a meter. Y así unas 3-4 horas hasta que consigáis la densidad del helado y la consistencia que queremos. Así que bueno, nosotros seguimos haciendo el helado en heladera. 40 minutos después, ya sacamos la heladera y vamos a verter todo el helado en un recipiente, porque todavía necesitará congelarse un ratito en el congelador. Todavía no queda muy duro, como veis. Así que lo tapamos bien y lo metemos en el congelador unas 3 o 4 horas. Después lo sacamos 10 minutos antes de servir y nos quedarán unas bolas de helado de horchata súper cremosas, como veis, y súper ricas. Gracias. 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 Gracias.